Música Vengo de tierras lejanas, escucha mujer bonita darte esta serenata Al compás de mi guitarra, la melodía de tu rumpiel y cantos de parauladas Levántate morenita, ay morenita asómate a tu ventana Para que mires la aurora al descontar la mañana Un crepúsculo mañanero, ay mañanero quiero lejos engalana Dejando salir el sol entre pradera y montaña Escucha morena linda el canto del becerrero y el bramar de la vaca El pintar del toro bravo, del toro bravo que pinta en la maja Respira la fragancia, que te perfuman los lirios de la sabana Y olor a mafranco tierno y aguayabita y montaña Aguayoyito colao, anda colao en dulzo con panel de caña Dulcita como tu boca que es la que a mi me empalaga Dulcita como tu boca que es la que a mi me empalaga Morenita de mi vida, mira que me tienes tumbada la empalita Tú eres mi adoración, yo soy tu pretendiente a donde quiera que vas Si tú no me das tu amor, anda tu amor, mi pobre vida se acaba Tú sabes que yo te quiero y te adoro mi prenda más Un hombre como soy yo, como soy yo que busca una buena dama Que me quiera y me comprenda pa' amarla con toda mi alma Entrégame tu querer para que junto tú y yo pasemos por la Zabal Paso a paso en mi caballo por los caminos brillados de mi linda tierra blanca Con acaricia y besos, palabras de amores de melodía que acompañan A los cantos de cubiros y arrendajo y guacamayas Y a orillas del río Guanare, mirando el cauce por donde bajan sus aguas Yo diciéndote que te quiero y tú acostada en la playa Y a orillas del río Guanare, mirando el cauce por donde bajan sus aguas Lo que yo te ofrezco a ti, reina de mis encantos, no son promesas más Son promesas verdaderas, a una dama como usted no se le niegan palas Te ofrezco mi corazón, que mi amor se desborda por ti mi reina amada Con futuro y esperanza para ti prendadoras No te pongas a pensar, en cosas malas que te perturban la calma Y entrégame tu amor, que un futuro no aguara Cuando te vayas conmigo allá en mi tierra llanera, te paro una casa y paz A las orillas de un caño para que pesques de tarde, palometas y cachamas Un corral de vacas manzas, un buen potrero con puro ganado brama Un fogón cerco, jagüen y agua cristalina y sal Tendrás un caballo manso, buenos aperos y una silla chocontana Y para que conmigo duermas una criolla campechana Música 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 Música